Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Y tú ya sabes que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te abriñaste de mi voluntad En todo este tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Hoy que de nuevo te encuentro Hoy que de nuevo te encuentro Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te abriñaste de mi voluntad En todo este tiempo En todo este tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Y quiero saciarme en ti nada más Te abriñaste de mi voluntad En todo este tiempo he guardado deseos